Desde hoy 16 de diciembre, las comunidades católicas se preparan durante nueve días para celebrar el nacimiento de Jesús. La novena de Aguinaldo se reza por estos días en las diferentes parroquias, sectores y hogares del municipio, pero lo importante no es el lugar, sino hacerla con alegría y en unidad con el prójimo. Que compartamos con nuestra familia, que es algo que se perdió mucho tiempo con la pandemia por estar aislados, el compartir. Ahora que tenemos la posibilidad, pues que llegamos a un verdadero sentido de compartir con nuestra familia, que compartamos con ellos las oraciones y que si en casa se hace la novena, pues se hace la novena con la intención de toda la familia por la unidad, por el bienestar y por el progreso de cada uno de los miembros de esa misma familia y que nosotros tengamos a nivel de fe una obediencia especial al Padre. Hagamos lo que el Padre quiere y el Padre lo que quiere es que nosotros vivamos en un amor mutuo como Él nos enseñó. Para este 2021 las reflexiones de la novena estarán basadas en la Eucaristía y es tradición rezarla alrededor del pesebre, en unidad familiar y con Dios en el corazón. Y que esta Navidad haga volver a recuperar el valor de papá, mamá en casa, porque que se ha ido perdiendo un poquito por el sentido de que cada uno está por fuera. Entonces, que hoy vivamos esa unidad. De hecho, la Navidad es vivir en familia, compartir en familia. En medio de la oración y de las reflexiones, uno de los componentes más atractivos para grandes y pequeños son los gozos y villancicos que expresan la esperanza de quienes creen en la trascendencia espiritual del nacimiento de Jesús. Que hoy recuperemos todo eso y que el madrugar no sea simplemente para que me vea, sino para fortalecernos espiritualmente cada uno de nosotros en ese encuentro con Jesús. Y más cuando nueve días estamos diciendo ven a nuestras almas, ven no tardes tanto, para que nosotros tengamos la gracia y podamos sentir la alegría, la gracia y la presencia de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Lo importante es que la comunidad entienda que la novena de Aguinaldos es el momento de unión familiar y fortalecimiento espiritual que nos ayuda a preparar nuestro hogar para la llegada del niño Jesús.